El Transformation Kit es la solución perfecta para alcanzar tu peso ideal siguiendo nuestro sistema de estilo de vida saludable. Este kit incluye dos envases de Complete Mirror Placement, las cápsulas del Transform Kit, Appetite Support, Slim Down, Colon Optimizer, Ecologen, Shaker, la guía de nutrición, la banda del corazón y el certificado de compromiso. El Kit On The Go es nuestro producto más popular y ayudará a lograr su transformación. Es perfecto para las personas que llevan una vida muy ocupada y rápida y su tiempo está muy limitado para cocinar y preparar sus comidas principales del día. Al tener este estilo de vida, es necesario tener algo conveniente, fácil y rápido. Comienza tu transformación hoy. Yes, you can.